Creíamos que con La Reina del Flow ya habíamos visto la mayor revolución de Netflix en los últimos meses, pues ha llegado una nueva producción a la plataforma que cuestiona su liderazgo. Las telenovelas ya no solo triunfan en canales ordinarios, y el proveedor de streaming ya tiene otro ejemplo que lo demuestre. Se trata de Café con Aroma de Mujer, una producción colombiana que, desde su estreno el pasado 29 de diciembre, ya ha conseguido colocarse en el segundo puesto de lo más visto de Netflix. La serie es un remake de la original de 1994 del mismo título protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, Iguieca y narra la historia entre Gaviota, una agricultora, y Sebastián, el vástago de una familia aristocrática productora de café. En 88 capítulos de unos 45 minutos cada uno descubriremos intrigas familiares, secretos del pasado y un romance entre los dos protagonistas que tendrá que salvar muchas dificultades. Este contenido es importado de YouTube. De hecho, el punto de partida es que Sebastián está casado con Lucía, pero tras años juntos, el matrimonio empieza a deteriorarse. Uno de los motivos que acrecentan su crisis es la reaparición del amor de juventud de Sebastián, Gaviota. El triángulo amoroso está servido y la que aparentemente podría ser la víctima, la esposa, será la responsable de un cruel giro de los acontecimientos convirtiéndose en la auténtica pesadilla de la telenovela. Café con aroma de mujer, reparto La nueva versión de Café con aroma de mujer, como es de esperar, aportará algunos cambios en la historia original, trayéndola al presente. Para ello es primordial la labor del reparto, liderado por tres rostros de sobra conocidos entre los fanáticos de las telenovelas. Laura Londoño, Escobar, paraíso perdido, sin senos no hay paraíso, es Gaviota. Su amado Sebastián está interpretado por el galán William Levy, sortilegio, star, y Carmen Villalobos, el señor de los cielos, sin senos sí hay paraíso. Da vida a Lucía San Clemente en su primer papel como villana. Aunque estos pongan rostro a los personajes principales, la historia está siendo un éxito en Netflix por la labor de todo el equipo, que incluye un elenco que completan Diego Cadavid, Nicky Jam, el ganador, ingobernable, Luces Velázquez, Escobar, el patrón del mal, sin senos sí hay paraíso, Catherine Vélez, el capo, la ley del corazón, María Teresa Barreto, Floricienta, María Magdalena, Andrés Toro, los graduados, el general Naranjo, Mabel Moreno, la reina del flow, el señor de los cielos, Laura Junco, la ley del corazón, María Magdalena, Laura Archibald, la niña, Juan David Agudelo, la reina del sur, la ley del corazón, y Yarlo Ruiz, alma de héroe, entre otros.